Necesitamos retomar las clases, los niños no pueden estar sin educación, los niños necesitan la educación. Sabemos que este país solamente va a ser el país que todos soñamos si nuestros niños son educados correctamente. Siempre es un granito de arena el que podemos dar, pero estoy seguro que si todos juntos nos unimos, cada vez vamos a poder hacer cosas más grandes por ellos. Muchas gracias y felicitaciones. ¡Gracias!